El Partido Popular, desde el Gobierno de la Nación, nos marcamos en torno a la consecución de la reforma de la paz y para a la vez trasladar la incidencia que la consecución de estos objetivos puede repercutir en la ciudad de Linares. En primer lugar, tenemos que decir que el ministro de Alimentación, Medio Ambiente y Agricultura, el señor Arias Cañete, ha hecho una planificación excepcional y ha conseguido hitos que eran casi impensables hace un tiempo, porque a nadie se nos olvide cómo en el año 2009, cuando se estaba trabajando en esta nueva paz, la que va a ir desde el año 2014 al 2020, objetivo 2020, a nadie se nos puede olvidar que el Partido Socialista, en un documento que derivaba a la Comunidad Económica Europea, en la página número 13, hacía una alusión a algo que hubiera sido demoledor para la provincia de Jaén. Me estoy refiriendo concretamente a la tasa plana. La tasa plana hubiera repercutido, como decía antes, de forma muy negativa en la provincia de Jaén, dado la diversidad del terreno y la configuración propia de los cultivos de nuestra provincia. Concretamente, dice, en la página número 13, refiriéndose a la tasa plana, este documento decía, El primer elemento del nuevo régimen de ayudas sería una ayuda común de base a la agricultura, concebida como una ayuda uniforme por superficie agraria útil, superficie agraria útil, SAU, de cuantía reducida, 100 euros por hectárea, aplicable por igual a todos los agricultores que ejercen su actividad sobre dicha superficie y que cumplan con los criterios de condicionalidad simples, ciertos y veraces. Esto, que a simple vista, en un texto de una redacción, no requeriría ningún temor, para la provincia de Jaén era brutalmente demoledora. La provincia de Jaén, si se hubiera aplicado esta cláusula dentro de la PAC 2014-2020, hubiera perdido en torno a 200 millones de euros anuales. El ministro Arias Cañete coge el relevo, empieza a negociar la nueva PAC y, como decía antes, de resultados extraordinarios, que van a traer aparejados prosperidad, sorbencia y calidad de vida para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. No olvidemos que Linares tiene un exponente importante agrícola. No olvidemos que Linares tiene un exponente importante ganadero. Y los logros que vengan a esta provincia repercutirán, incidirán favorablemente también en nuestra ciudad, como después les contará de forma mucho más pormenorizada Antonio Martínez, nuestro portavoz. Ahora, concretamente, me voy a referir a los logros que la PAC, negociada por el Gobierno del Partido Popular, va a traer a nuestra provincia. Como digo, empezará a aplicarse a partir de 2014. Me explico. Se han conseguido la práctica totalidad de los objetivos que se trazó el Gobierno de España. Un marco financiero importante para el periodo 2014-2020. Se ha eliminado, como decía antes, la tasa plana tan lesiva para nuestra provincia. Se ha conseguido la flexibilidad para aplicar la política agraria común. Esto quiere decir que el Ministerio tendrá plenas competencias para dirimir cuáles son los territorios que necesitan de una mayor o menor incidencia. Los cultivos permanentes, como en el caso del olivar, el viñedo, los árboles frutales, se califican como componentes verdes. Al sector del aceite se ha autorizado el almacenamiento privado. Los precios se estudiarán según la producción del mercado, teniendo en cuenta por primera vez los costes de producción. Se ha establecido el régimen de pago básico de acuerdo con el modelo de regionalización que propondrá el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es muy importante reseñar que la partida para la paz se ha mantenido prácticamente igual a la de otros años. Y dado el estado actual de configuración de crisis que estamos soportando, que estamos padeciendo, ya es un logro importante. En cuanto al desarrollo rural, otra de las patas que contempla la paz, España, en esta ocasión, en esta nueva paz, va a contar con 8.200 millones de euros. Con el Gobierno del Partido Socialista, los fondos destinados a desarrollo rural se redujeron en 1.303 millones de euros. Además, hay que decir que el balance positivo de 238 millones de euros, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno Central, lo va a destinar a un plan nacional para desarrollo del mundo rural, en connivencia con los planes de desarrollo rural ya establecidos a nivel autonómico, que no pierden ni un solo euro de dotación. Me explico. El Gobierno gestionará 238 millones de euros más para propiciar políticas de desarrollo rural. Así podremos explicar que, por ejemplo, en la paz del 2000 al 2006, con los gobiernos del Partido Popular, el desarrollo rural contaba con una partida de 9.356 euros. En el periodo del Gobierno Socialista, la paz de 2007-2013, casi, la partida era de 8.053 euros. Y, de nuevo, para esta nueva paz, otra vez de la mano y en consonancia con las políticas y la implicación que el Partido Popular muestra ante el mundo rural, volvemos a tener una partida de 8.291 euros. Esto arroja, como decía antes, pérdida de 1.303 millones de euros cuando gobierna el Partido Socialista, más 238 millones de euros cuando el Partido Popular coge las negociaciones en Europa. Vamos a decir también que la forma de trabajar del Partido Popular trae aparejados que, de nuevo, a España se la empieza a reconocer internacionalmente y se la empieza a valorar como nunca debería de haber perdido España su prestigio internacional, sobre todo en Europa. Y, una vez explicado, en términos generales, lo que ha supuesto la negociación de la paz, también hay que decir que el Partido Popular ha incidido de forma importante en el cultivo del olivar, el cultivo más importante, por no decir casi el único, de la provincia de Jaén, el que mayor relevancia tiene y el que aporta más recursos económicos a nuestros agricultores y a nuestro PIB. Desde luego, aparte de la extraordinaria negociación de la paz que ha llevado nuestro ministro, hay que decir también que se han conseguido cuatro objetivos fundamentales vinculados al olivar. El primero, se ha conseguido el almacenamiento privado, una reivindicación que venía solicitando el sector desde hace muchos años. Algo importantísimo también, la rebaja fiscal para los olivareros. Los olivareros tributarán menos a través de la rebaja estructural en los módulos de cotización del olivar, pasando de un 32% a un 26%, lo que beneficia significativamente a los olivareros y sobre todo a la provincia de Jaén, que se podrá beneficiar de un ahorro de 36 millones de euros en nuestra provincia. También, el incremento del PER en un 3,7%, lo que ha traído aparejado, como decía antes, en una inversión, bueno, en una inversión, en una dotación de 18,9 millones de euros para nuestra provincia. Y así también, ya es conocido por todos ustedes, pero hay que incidir y reseñar, la rebaja de las peonadas para paliar los efectos de la mala cosecha, pasando de 35 peonadas a 20. Todo esto, sin duda, han sido logros del Partido Popular, sensibilizado con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos y con el sector productivo más importante en la provincia de Jaén. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos perdido, si hubiéramos seguido perdiendo cotas de competitividad en esta provincia ya tan castigada sistemáticamente? Ahora, no nos valen ya las quejas que con antelación a la negociación de la paz de forma desleal y mentirosa vertió el Partido Socialista diciendo que la negociación de la paz iba a incidir negativamente en Andalucía. Tampoco nos vale que por parte del Partido Socialista se diga que en Andalucía la paz significaba 2.000 millones de euros porque está más que demostrado que la horquilla económica siempre estuvo en torno a 1.700, 1.790 millones de euros. Queremos con estas afirmaciones desmentir categóricamente al Partido Socialista que lo único que está haciendo es medrar, confundir, inducir al miedo y malmeter. Por así decir en términos coloquiales. Por eso nunca hubo en el Gobierno de España un Gobierno más sensible a los problemas de los agricultores, a los problemas de los ganaderos y todo esto como consecuencia de la magistral negociación por parte del Ministro Arias Cañete traerá en el periodo 2014-2020 más bienestar para nuestros agricultores que ya de por sí tienen una vida dura. Esto viene a contribuir a paliar un poco el sufrimiento que implica estar en el tajo, estar en el campo y estar cuidando a los animales. En definitiva, contribuir a que la sociedad sea, si cabe, un poquito más feliz y más competitiva. las críticas que se producían por parte de los agricultores, sobre todo por parte de organizaciones como UPA, COAG, etcétera, venía a decir que eso era una mentira y de alguna forma difuminada, puesto que habíamos pasado de 20 millones de hectáreas a 38 millones de hectáreas, con lo cual, si la misma cantidad había que dividirla entre más hectáreas, evidentemente, iban a tocar a menos. Eso es incierto porque se ha concretado y se ha quedado en 22,4 millones de hectáreas, es decir, prácticamente la misma cantidad y con la posibilidad, como decía Ángela, de desarrollar una política nacional agraria que no existía hasta ahora, a la cual se han dirigido los 238 millones de euros de más que se van a aplicar precisamente esa política y que, por tanto, no van de ninguna de las maneras a alterar ese tipo de condiciones. Otro de los puntos era el problema que se mantenía porque se estaba discutiendo sobre todo venía en el documento al que ha hecho referencia Ángela del año 2009 que era una propuesta del Ministerio y donde se establecía la fatídica tasa plana pues la posibilidad de que el cultivo del olivar por aquellas diferenciaciones que se estaban produciendo de cultivo ecológico, cultivo intensivo, extensivo, entrara dentro de las características o condiciones del greening. no se ha tenido en cuenta y por tanto se saca de ese condicionamiento y es un componente verde absoluto. Por tanto, no va a haber condicionantes de ampliaciones de superficies, de límites de producción, de cómo se producen los cultivos ecológicos, el tema de los pastos, etcétera, etcétera, que esos sí están sometidos a unos condicionantes. Otro de los puntos y muy, muy, muy importante porque parece ser que como nosotros conseguimos en un tiempo récord, cuando digo nosotros estoy diciendo el gobierno del Partido Popular, conseguimos en un tiempo récord pues activar el almacenamiento privado, el almacenamiento privado que hay establecido ahora mismo en lo que se ha firmado no tiene nada que ver con el almacenamiento privado que estaba previsto y que se puso en marcha a través del gobierno, sino que en este caso se pone con carácter general ese desencadenamiento del almacenamiento privado, pero no cuando el precio esté en unas condiciones bajas, sino cuando las condiciones de precios del mercado lo establezca y siempre con una gran flexibilidad por parte del ministerio que puede incluir incluso el tema de cuotas escolares, es decir, que el aceite se pueda coger y repartir entre los colegios, etcétera, etcétera, con el fin de sacarlos del mercado para no producir un hundimiento del mismo. Ese es un dato muy importante porque es un elemento de seguridad para los agricultores sobre todo. Otro de los condicionantes también que es muy importante es el tema de la regionalización. La Junta Andalucía, la comunidad autónoma andaluza estaba imperradísima, imperradísima en que pudiera producirse trasvases entre las dos patas fundamentales de la PAC, una que son las ayudas directas y otras que son las ayudas al desarrollo rural, que se pudieran coger y las cantidades de uno y de otro se pudieran entremezclar en función de las necesidades que cada comunidad tuviera. E incluso llegaban a mar, sobre todo, algunas comunidades que son muy, 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 muy potentes en materia ganadera, que también se pudieran producir ese trasvase entre subvenciones a cultivo, ganaderos, etcétera, etcétera. Eso se ha eliminado con la regionalización y, por tanto, la seguridad que el monocultivo prácticamente que tenemos en la provincia de Jaén y, por tanto, en Linares, está absolutamente asegurado. No se va a producir ningún trasvase y no produciéndose ningún tipo de trasvase, ni flujo de entrada, ni flujo de salida, evidentemente vamos a tener las mismas condicionantes y las mismas cantidades que teníamos anteriormente. Una de las cuestiones que no ha comentado la compañera en este caso, Ángela, es que se ha decidido limitar la superficie con derecho a ayudas. Aquí tenemos opiniones para todos los gustos. Evidentemente, los minifundistas se quejan diciendo que aquellas subvenciones por debajo de 300 euros evidentemente se van a quedar sin subvención y dicen qué pasa con ellos porque se ha establecido a partir de 1.250 euros por subvención el derecho a ayudas. ¿Eso qué va a provocar? Pues va a provocar que no haya minifundios que los agricultores que tienen un puñado de olivos pues van a tener que unirse con otros en el régimen que ellos quieran de carácter societario de carácter lo que sea para aumentar la superficie y de alguna forma es para aumentar la competitividad en el rendimiento del campo. No es para otro. Ese es un problema que todavía no está absolutamente cerrado pero que es un problema que está con polémica. Y por último también hace referencia a que se ha establecido un umbral mínimo para poder recibir estas ayudas que este problema que está ahí en stand-by se ha prorrogado hasta el año 2015 para poder coger y bueno pues hablar con las con las asociaciones etcétera. todo esto que es un elemento que dota de seguridad jurídica y de tranquilidad a todos y cada uno de los agricultores sobre todo en nuestra provincia donde reitero afecta al monocultivo que es del olivar no tienen la misma opinión los cultivadores de vino no tienen la misma opinión por ejemplo que ahí tenemos una lucha bastante fuerte incluso interna dentro del propio partido que es en Almería con el tema hortofurtícula donde ellos quieren que las subvenciones vengan determinadas por el nivel de producción que tienen y está clarísimo que prácticamente el 89% de las exportaciones agrícolas que se producen vienen determinadas por Almería por el tema hortofurtícula y ahí no podemos entrar como hemos cortado radicalmente el flujo que se pueda producir entre unas producciones y otras ahí nosotros no entramos pero todo eso no tendría ningún sentido si no se le metiera a mano algún problema que hemos tenido de carácter a central desde el principio y es el tema de que no existía una política nacional agrícola común y cada comunidad ha venido legislando y actuando de una forma determinada esta situación se va a eliminar y se va a eliminar con la implantación de cuatro leyes que yo creo que en este año se van a desarrollar una primera ley que es para diseñar esa política agránacional que sería para hacer más competitivo el campo español la ley de ordenación de la cadena alimentaria que es fundamental una segunda ley que es la de interprofesionales y la tercera que también es importante y yo supongo que nos va a dar algún dolorcillo de cabeza es una ley para establecer la interlocución con las organizaciones agrarias y la mediación de sus representantes a nivel nacional hoy sabemos que hay organizaciones agrarias regionales incluso hasta provinciales que bueno se arrogan una representatividad y hacen un ruido pues que no pues lo mismo que ocurre con los sindicatos que se llaman mayoritarios y que son los que se sientan en las mesas de negociación a nivel nacional se va a desarrollar una ley en este caso de interlocución para que efectivamente todo lo que sea política agraria nacional se pueda llevar a cabo de manera que nadie absolutamente nadie y a las hemerotecas nos podemos coger y dirigir en Andalucía se puede quejar de la negociación que se ha llevado a cabo y los altísimos logros que jamás se le podían pasar por la cabeza a nadie y que como ha dicho Ángela lo único que han estado haciendo ha sido ruido desde el minuto cero es decir sin haber empezado siquiera la negociación ya estaban los socialistas diciendo que la negociación iba a ser un desastre etcétera pues no solamente la negociación no ha sido un desastre sino que ha sido alabada incluso por el propio consejero saliente de agricultura en la Junta de Andalucía que ha dejado solamente en el alero pues el problema ese que hemos dicho y es el problema de la superficie mínima a efectos de tener derecho por lo demás todo está resuelto y por tanto tenemos que congratularnos y tenemos que hacer de resorte o de contrapeso de los asustaviejas en este caso de los asustas agricultores que son los socialistas que viene el lobo que viene el lobo pero cuando viene el lobo el lobo no es un lobo sino que es un perro totalmente domado y domado por el Partido Popular que ha puesto las cosas en su sitio con las necesidades dando solución a las necesidades que tenían los agricultores y que evidentemente bueno cualquier cuestión que se pueda producir en contra de esta negociación en contra de lo que se ha aprobado solamente pueda repercutir de manera muy puntual en unos sectores muy puntuales y que gracias a Dios a nosotros no nos afecta a la provincia de Jaén por tanto a Linares tampoco nos afecta no nos afecta a la provincia de Jaén no nos afecta a la provincia la provincia de Jaén